¿Cómo estamos nosotros como docentes y como investigadoras en la universidad? Pues en esta imagen hemos puesto algunas de nuestras prácticas, las que desarrollamos en la actualidad y que hemos ido construyendo a lo largo de estos 15 años. Una de las cosas que cuando hacemos formación o hablamos con otros profes, les choca y salen de estos cursos que hay mucha información, la gente tiene un montón de ideas y todo el mundo quiere hacerlo todo. Y entra un agobio horroroso porque todo no se puede hacer y no somos superman y hay que decidir. En nosotros lo que sí que nos ha funcionado es incorporando poco a poco, a partir de las necesidades de nuestras propias prácticas, distintos elementos de la innovación. Hemos ido asumiendo, por ejemplo, que nuestra forma de estar en la investigación básicamente es la investigación cualitativa, porque para nosotros son importantes las personas y asumimos que la subjetividad es importante. Y es el paradigma que nos permite estar ahí, estar con las personas y estar nosotros, estar nosotras también en este proceso de investigación participando. Un elemento que se comentaba ayer que era básico es dotar tanto a la investigación como a la docencia de voz de los estudiantes. En la escuela y en la universidad nada más hablamos los profes y nada más decidimos los profes. En nuestras clases, por ejemplo, los propios estudiantes deciden, toman decisiones sobre lo que allí pasa. Tal es así que nuestra ficha docente, que la podéis consultar en la UCA, nos obligan a hacer una ficha sin conocer con quién vamos a trabajar, algo que a todos y a todas nos parece absurdo y que tenemos que hacer todos los años, ¿verdad? ¿No suena? Bueno, nosotros tenemos una llamada donde decimos que nuestros programas serán negociados al inicio del curso y a lo largo del curso con todos nuestros estudiantes y que se comunicarán. A quién hay que comunicar aquellos cambios que hayamos negociado dentro del curso. Negociamos contenidos porque nosotros tenemos nuestro marco conceptual, conocemos el currículum que se imparte en los grados y en los másteres, pero cada uno y cada una tiene una necesidad distinta. Entonces, a partir de ahí intentamos buscar cuál es la lógica que nos une en lo común y qué es lo diverso que nos permite trabajar con otras acciones como la opcionalidad dentro del currículum. Es más, nuestros estudiantes deciden hasta cómo quieren ser evaluados y qué peso en la calificación, que como sabemos es algo distinto de la evaluación, quieren tener los ejercicios que desarrollan. Una opción múltiple que también tiene que ver con la diversidad, porque entendemos que cuantas más opciones distintas de producir tienen los estudiantes, más oportunidades también le estamos dando, porque no todo nuestro estudiante, como Coral ahí señalaba, hablando de inteligencias múltiples, piensan igual, ni producen igual, ni hacen las cosas igual. Sí, en ese sentido también, apostillar algo sobre lo que dice Maika, yo ayer cuando escuchaba también a Coral me tenía ganas de intervenir porque intentamos llevar esa lógica a nuestra práctica universitaria, intentamos no trabajar con una sola estrategia didáctica, sino, es decir, recordad, el diseño universal de la publicidad y demás, trabajar con poner en marcha distintas estrategias, porque entendemos que hay alumnos que conectan más con una estrategia y alumnos que conectan más con otras estrategias. Intentamos utilizar distintas fórmulas de evaluación, es decir, nuestros alumnos hacen ejercicios teórico-prácticos en el aula, intentamos llevarle noticias a personas del mundo real, intentamos revisar investigaciones sobre el tema, porque conectando con lo que decía antes, en muchos casos sí derivamos ingentes recursos a la investigación sobre inclusión, pero después, en pocos casos, esa investigación revierte la formación inicial del profesorado, porque nuestros alumnos no saben sobre lo que investigamos ni toman en consideración los resultados de investigaciones que pueden ser muy útiles para avanzar hacia contextos más inclusivos. Avanzamos también y es algo que nos ayudó mucho el aprendizaje cooperativo, profundizar en un primer momento como contenido en el aprendizaje cooperativo, siguiendo la línea de Pérez Cojolás y el grupo de BIC, que, como decía Coral ayer, hablaba de tres dimensiones, pensar en cómo organizamos el contexto, qué condiciones se dan para la cooperación y trabajarlas, trabajar con dinámicas específicas y utilizar la cooperación como contenido. Y trabajarlo como contenido nos ayudó a repensar también nuestra docencia y cómo muchas veces nuestros estudiantes que llegan a la universidad, que no han cooperado su vida o apenas han cooperado, los sentamos de repente delante de una tarea cooperativa a querer que se urbanicen y querer que tomen decisiones, sin cuidar, por ejemplo, si están matando entre ellos o no, si hay un clima adecuado o sin cuidar siquiera nuestro espacio. Hemos avanzado en estos quince años y eso es un objeto ahora mismo de investigación sobre nuestra propia práctica en el concepto de pareja pedagógica, partir desde la coenseñanza y también desde las aportaciones del índex con la figura del amigo crítico. En nuestras clases es habitual encontrar dos docentes en el aula, dos docentes que estamos de manera voluntaria. Esto a veces es una locura, lo reconocemos, porque esto supone duplicar nuestra carga de trabajo, pero nos merece la pena. Nosotros estar juntos en el aula, ya sea que le iba a llamar mal, es que en realidad lo llamo Cotri. Estar con Cotri en el aula es una pasada, porque entonces vamos dialogando el uno con el otro, a veces incluso nos peleamos, intentaremos no hacerlo. Hoy aquí, hoy aquí. De esas peleas, entre comillas, no es discrepar en algunos puntos de vista, pues aprendemos mucho y en esas parejas pedagógicas no solo nos incorporamos a nosotros, sino también hay estudiantes incorporados como parejas pedagógicas, estudiantes que ya han pasado por esas asignaturas y que se incorporan como un acompañante más dentro de nuestro aula. Y eso nos ayuda a todos a repensar la lógica de lo que allí ha acontecido de otra manera, porque ser estudiante es una posición distinta a ser docente. Y, perdón, y en ese sentido, trabajar en parejas pedagógicas transmite mucho al alumnado. Es decir, Mike y yo coincidimos en muchos aspectos conceptuales, epistemológicos, pero también tenemos nuestras pequeñas discrepancias, diferencias, distintos puntos de vista sobre aspectos. Y hace poco, en una investigación que estábamos haciendo, le preguntábamos a los alumnos qué pensaban ellos de que estuviéramos dos docentes en el aula. En este caso no éramos Mike y yo, porque habíamos formado parejas con otros dos compañeros que se habían incorporado a la universidad y que la pareja pedagógica suponía un proceso también de acompañamiento muy interesante. Al menos yo aprendí mucho, y creo que la persona que formamos pareja también. Y cuando le preguntábamos a los alumnos sobre qué pensaban de eso, de dos profesores en el aula todo el tiempo, nos decían, ah, hay cosas muy interesantes. El que estéis dos en el aula al mismo tiempo nos han permitido ver distintos puntos de vista, que no es un único punto de vista. Cuando discrepáis, nos ayudáis a aclararnos conceptualmente, porque nos descentráis la mirada sobre un discurso único. Cuando nos poníamos a hacer alguna actividad de aula e íbamos pasando por los grupos viendo qué estaban haciendo, tener dos docentes en el aula nos permite interaccionar más con los profesores, porque no tenemos que esperar que un único profesor atienda a todos los grupos que estaban trabajando a la vez. Es decir, que es muy interesante y por ahí, si tenemos la oportunidad también, que nosotros solemos colgar todos los materiales de trabajo de la investigación, siempre lo tenemos todo en abierto en la página web de nuestro grupo de investigación, y podéis consultarlo porque hay cosas muy interesantes. También hemos avanzado en la diversificación. Nos costó un poquito entender que en la misma clase podía haber gente haciendo cosas distintas a la vez y que no pasaba absolutamente nada. Y que con eso no nos íbamos del currículum ni mucho menos, sino que era una forma de también respetar los ritmos, la forma de organización y demás. Así que en nuestra clase es habitual que haya estudiantes recibiendo algún tipo de asesoramiento sobre un contenido y otros están trabajando en su APS y otros en su investigación, y a lo mejor otros y otros están contestando a determinadas actividades. Sí, es una locura. Pero estar en pareja pedagógica nos permite, por ejemplo, apoyarnos en ese sentido. Es una fórmula de apoyo. También, como decíamos antes, ligado a la toma de decisiones, los estudiantes deciden. También, dentro de una batería que les ofrecemos, pero que ellos también pueden hacer aportaciones, distintos tipos de actividades y distintos tipos de temas dentro del aula. Siempre manteniendo un tronco común, que para nosotros también es fundamental, porque ese tronco común es lo que garantiza la igualdad de oportunidades. También trabajamos desde la perspectiva de diseño universal de aprendizaje, desde hace mucho tiempo, y hemos incorporado distintas formas de motivación, distintas formas de presentar la información y distintas formas de producir esa información dentro de la lógica del aula. Y, siguiendo también lo que decía ayer Coral, la reflexión es un elemento que está presente, porque si no cabemos en el activismo y el hacer por el hacer, que muchas veces se daba en nuestras clases por el mero hecho de presentarles una alternativa pedagógica. Para nosotros son fundamentalmente los diarios, no solo los diarios individuales, sino también los diarios colectivos. Y utilizamos no solo ese diario individual, sino un diario de grupo, que es un diario solidario entre los propios compañeros y compañeras, donde construyen qué es lo que pasa en cada una de las clases, y que cada estudiante, cada día se responsabiliza a un estudiante de manera voluntaria, y está puesto en una wiki a disposición pública, y utilizamos wiki en otra cosa para que los estudiantes puedan ir reconstruyendo una persona responsable, pero el resto va haciendo aportaciones. Y también utilizamos un diario, que como la wiki es chivata y mudel también, y te va contando quién te hace qué, en qué momento, para que un diario anónimo, que es presencial, es físico, está todos los días en el aula, donde los estudiantes pueden escribir aquello que les apetezca, o compartan con el grupo aquello que quieran de manera anónima. A veces lo firman, a veces no, y también es una fórmula inmediata de manifestar sus emociones. Hace cinco años incorporamos las prácticas de aprendizaje de servicio, las descubrimos allá por el 2011, y nos parece que es una forma de conectar con la comunidad y de hacer el algoritmo desde chiquitito, de tomar conciencia de que ser docente implica transformar el mundo. Y, por último, incorporamos la investigación-acción, tanto en nuestra propia práctica como en nuestros procesos de investigación. Todo ello desde la óptica del bien común, la pedagogía del cuidado, las emociones y el paradigma socioconstrutivista.